¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Universidad del Magdalena lideró su cuarta ceremonia de graduación virtual en la que mediante el robot LIEP como receptor de los diplomas entregó a la sociedad 500 nuevos graduados, de los cuales 421 pertenecen a programas de pregrado presencial y 79 a posgrados entre especializaciones y maestrías. Felicidad, emoción y orgullo fueron los sentimientos que vivieron los graduados y sus familiares durante este nuevo encuentro de titulación a través de plataformas digitales. A continuación veremos un recuento de cómo la familia Uni Magdalena y sus nuevos profesionales disfrutaron de las ceremonias virtuales de graduación. Hola soy LIEP, quiero invitarte a que conozcas las ceremonias de graduación de nuestra alma mater. Antes, se realizaban de manera presencial en la plazoleta Los Almendros, pero desde que inició la pandemia hemos desarrollado jornadas virtuales, donde yo he recibido el diploma en representación de todos los graduandos. El señor rector Pablo Veras Salazar ha sido mi compañero en esta experiencia virtual. Tenemos a LIEP, nuestro robot humanoide. La tecnología es un medio que hoy nos está conectando, pero la tecnología nos tiene que hacer más humanos. Hoy tenemos alrededor de 500 graduados en todas nuestras facultades, en los programas de pregrado, posgrado, incluso tecnológico, lo que nos permite la tecnología. Estar hoy desde varios municipios, incluso fuera del país, que sea un motivo de orgullo para ustedes el hecho de poder decir soy graduado de la Universidad Pública, la Universidad del Magdalena, su universidad. Amigo, cuéntanos, ¿cómo es vivir tu graduación mediante una ceremonia virtual? Me parece algo muy innovador por parte de la Universidad del Magdalena. Se vivió de una buena manera. La universidad está haciendo lo posible para que los estudiantes sientan que aún somos parte importante del proceso. ¿Qué significa para LIEP cumplir el sueño de ser profesional en la Universidad del Magdalena? LIEP es un sueño alcanzado porque desde bachiller soñaba con ingresar a la Universidad del Magdalena y sobre todo uno dar un paso más en esta parte de lo que es lo académico. Ahora que ingresas al mundo profesional, ¿qué es lo que más recordarás de tu paso por nuestro campus universitario? Mis compañeras, a los docentes, pero muy feliz, feliz me siento. Voy a recordar todo, todo lo que viví. El espacio que tiene la universidad, lo que nos ofrece a todos los estudiantes. Mi Magdalena siembra fraternidad y sentido de pertenencia entre sus graduados. Es ejemplo de resiliencia y esfuerzo para siempre brindar lo mejor a su comunidad universitaria. La universidad universitaria más incluyente e innovadora. La graduación de ciudadanos tanto en programa de pregrado como de la modalidad de posgrados es motivo de gran satisfacción para la Universidad del Magdalena. Son profesionales que egresan con formación de alta calidad, con la capacidad de aportar desde diferentes campos de acción al desarrollo del territorio y del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. En medio de la transmisión virtual de la ceremonia, un representante de los graduados de cada modalidad compartió significativas palabras que llegaron al corazón de sus compañeros, familias y directivos universitarios. Hoy alcanzamos una meta más en nuestro proyecto de vida al tiempo que aceptamos un gran compromiso a nivel social como profesional. Ello implica la articulación no solo de conocimientos que adquirimos a través de la práctica y la teoría, sino que tengamos presentes el saber ser. Procuremos construir un país donde nuestras diferencias no impliquen el uso de la violencia y que desde nuestra profesión podamos aportar a la construcción de una sociedad en paz e igualdad. Que sea esta también la ocasión para resaltar la loable labor de la universidad en pro de todos sus estudiantes que permitió la culminación satisfactoria de nuestros estudios. Yo quiero desearle a cada una de las personas que nos encontramos hoy aquí recibiendo este honor, este logro, que ello sea un abono para el camino a la victoria que cada uno de ustedes tiene como propósito lograr en su vida. Hoy empezamos una nueva etapa, la laboral, que es esencial para el crecimiento de nuestra vida. Quiero darle las gracias muy especialmente al Alma Mater, a la Universidad Magdalena, por brindarme la oportunidad de estudiar, de ser profesional. Gracias a mis profesores, gracias a todas esas personas, desde el señor Pablo Veras, Salazar Rector de la Universidad, hasta aquellas personitas que hacen parte importante de hacer hermoso nuestro campus universitario. Entregar a través de estas ceremonias virtuales nuevos profesionales para la sociedad y demostrar que en medio de situaciones adversas como esta pandemia generada por el COVID seguimos avanzando, que los procesos no se detienen y que momentos tan especiales como este para nuestros graduados y sus familias lo seguimos haciendo realidad a través de estos medios y redes digitales. Tienen la responsabilidad del abordaje integral de las personas y aún más en este proceso que venimos viviendo a nivel mundial frente a lo que es la contingencia causada por COVID. Tienen unos grandes desafíos, una gran oportunidad para aprender, una gran oportunidad para brindar cuidado y para atender a la población en general. Agradezco a Dios y a la Universidad del Magdalena, en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, el haber obtenido este título como especialista en docencia universitaria, el cual actualmente me ha servido para desempeñarme como docente catedrático en el área de la educación. Nuestra Casa de Estudios Superiores gradua a 79 ciudadanos en áreas de formación postgradual como docencia universitaria, alta gerencia, finanzas, gestión para el desarrollo territorial, gerencia de mercadeo, proyectos de ingeniería y desarrollo de software. Vale la pena explicar que en cumplimiento de una fecha más de procesos de graduación virtual, por primera vez se unificó una ceremonia para las modalidades de pregado y posgrados. Siempre cada uno de los compañeros cargados de sueños, de motivación y sobre todo siempre mirando hacia las comunidades, que es uno de los grandes objetivos de este programa, siempre es tratar de impulsar a nuestro departamento, a nuestro magdalena. Este grado para mí es un gran honor, para mí y para mi familia. Yo soy egresada de la Universidad del Magdalena, del programa de contaduría pública en pregrado y pues hoy en el progrado de especialista en finanzas. Gracias a Dios, al rector de la universidad, a todo ese equipo que lo conforma, seguir rumbo en este barco, porque un momento tan valió cuando empezó todo lo que era la pandemia, que si seguían las clases, que si no seguían, pero gracias a Dios tomaron, la universidad tuvo ese lineamiento de seguir y bueno, y pudimos culminar este gran logro. Sí, hay que darle un reconocimiento a la Universidad del Magdalena, pues a pesar de lo que estamos viviendo, de la pandemia del COVID, la universidad pues no se quedó quieta, continuó normalmente con todas las actividades y pues la virtualidad es algo que nos ha ayudado a todos. Mira, de verdad, que me he sentido tan alegre y dándole gracias a Dios, porque eso es lo que quería mi sobrino, ¿verdad? Seguir y llegar a su meta. Es un orgullo, primero que todo, ser parte de la comunidad, de la familia Unim Batalena y con esto de la virtualidad vemos el reconocimiento que ellos nos hacen a nosotros como estudiantes, ya que para nosotros es importante que estas fechas sean resaltadas, porque después de cinco o seis años de sacrificio uno llega al final de su carrera, entonces es bonito este acto de la universidad hacia nosotros. Estoy agradecido, estoy agradecido y estoy alegre por todas estas cosas, por este triunfo de todo, por él, porque eso es lo que una madre quiere. Estamos en el Campus TV, vamos a una breve pausa institucional y en instantes conoceremos información sobre el proceso de consulta para selección de la terna con la que se designará al rector de la institución para el periodo 2020-2024. Ya regresamos con más sobre Unim Magdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Como punto de partida para el proceso de consulta del rector periodo 2020-2024, durante una reunión desarrollada en el Auditorio Roque Morelli Zárate de la institución, se cumplió la presentación de los integrantes e instalación formal del Comité de Garantías de Consulta. Recordemos que el Comité tiene, entre sus funciones, servir de cuerpo consultivo del Consejo Superior en lo atinente al desarrollo de la consulta y del ARP por la transparencia del proceso. En concordancia a lo establecido en el Acuerdo Superior Nº 05 de 2020, la Universidad del Magdalena llevó a cabo la instalación del Comité de Garantía de Consulta, que tendrá a su cargo la coordinación, inspección, vigilancia y control del proceso de consulta para conformación de la terna para la designación del rector periodo 2020-2024 de esta Casa de Estudios Superiores. Se dio instalación del Comité de Garantía de Consulta, organismo que fue creado por la Corte Superior Nº 05-2020, que establece todo el proceso de consulta electrónica para rector en el periodo institucional 2020-2024. En representación del Consejo Superior, fue designado el representante del sector productivo, José Miguel Verdugo, quien presidirá el Comité. Esto es una consulta trascendental para nuestra alma mater y queremos que sea dentro de la mayor transparencia, que haya las mayores garantías. El consejero Luis Armando Vila fue elegido por el Consejo Académico. Pienso que es una universidad que ha jalonado los procesos, no solamente en el Magdalena, sino en la región, yo diría que en el país también. Y de allí la importancia de que haya un proceso transparente. Como representante de los docentes, luego de reunirse a deliberar, fue escogida la profesora Egna Bayona. Tengo el compromiso de apoyar la coordinación, la inspección, la vigilancia y el control de este proceso, así como también de velar, porque este sea transparente. Y los representantes estudiantiles eligieron al estudiante del programa de Derecho, Francisco Garcerán Villegas. Teniendo en cuenta que es un proceso, se puede llamar de alguna manera histórico, para la universidad, es la primera vez que se va a implementar lo del voto electrónico, por lo cual trae consigo una responsabilidad mayor y estamos aquí para tratar de hacer lo mejor posible para que esto quede en la historia de la universidad. También hacen parte la jefe de la oficina de control interno, ingeniera Milena de León, y el secretario general de la Alma Mater, como secretario técnico, que en este caso es Cristian Rodríguez, quien se encuentra como secretario general encargado. Y así entonces, con la instalación del Comité de Garantía y Consultas, comienza, se inicia toda la etapa de consulta electrónica para designar rector para el periodo institucional 2020-2024. El Comité de Garantía se expidió el cronograma de consulta para el rector de la Universidad del Magdalena 2020-2024. El cronograma aprobado contiene todas las etapas de la consulta, una cita muy importante para la comunidad universitaria, que podrá conocer detalles de la dinámica mediante el portal consulta.unimagdalena.edu.co. El Comité de Garantía y Consulta, en virtud del Acuerdo Superior 05-2020, que lo faculta para reglamentar todas las etapas del proceso, ha decidido aprobar y expedir el cronograma de consulta para la designación de rector periodo institucional 2020-2024. A través del Acta Nº 2 del 21 de septiembre de 2020, el Comité de Garantías de Consulta para Selección de Eterna para Designación de Rector de la Universidad del Magdalena periodo 2020-2024, expidió el cronograma de consulta que describe las etapas en las que se cumplirá el proceso, el cual puede consultarse en el portal www.consulta.unimagdalena.edu.co. Las inscripciones, habilitadas para realizarse en la página oficial de la consulta, se abrieron desde el viernes 25 de septiembre y se extenderán hasta el próximo jueves 1 de octubre. Para que luego se pueda realizar toda la socialización de propuestas y foros que se realicen a través de las redes institucionales y demás espacios que el Comité de Garantías de Consulta reglamente para ello, para que el día 22 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se realice la consulta electrónica. Y el lunes 26 de octubre se realizará la presentación de los cernados ante el Consejo Superior para la designación del rector. Y todo se canaliza a través de la Secretaría Técnica del Comité de Garantías de Consulta, que está en cabeza de la Secretaría General de la Universidad del Magdalena. El Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena y RU de Colombia hizo el lanzamiento de su nueva corte. En total son 16 doctorados que conforman el nuevo grupo de doctorado que ofrece la Alma Mater y la Red de Universidades Estatales de Colombia, descrita en el Consecutivo 72-6, quienes fueron presentados a través de un evento virtual. La Universidad del Magdalena realizó el acto virtual de apertura de la Corte 72-6 del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Alma Mater y la Red de Universidades Estatales de Colombia, RU de Colombia, conformada por 16 estudiantes, de los cuales 10 son beneficiarios de la Convocatoria de Formación Avanzada 2022 del Ministerio de Educación Nacional y el ICTEDS. La primera razón es porque esta es mi alma mater y he podido vivir los procesos de transformación que se han venido adelantando. Podemos encontrar docentes altamente cualificados y procesos investigativos rigurosos desde diferentes epistemologías. Y finalmente, el tema de la movilidad. Podemos hacer movilidad académica a nivel nacional y a nivel internacional. En primera instancia, agradezco a Dios y agradezco también a las directivas de la universidad que pudieron jalonar esta posibilidad, este escenario, para que los docentes del Departamento del Magdalena converjamos sobre ellos para tratar de buscar nuestra transformación personal y profesional. Esto y otros aspectos ratifican mi compromiso al iniciar este proceso que hoy tiene un gran significado en lo personal y en lo profesional, al poder continuar con información avanzada en investigación que permite hacer un aporte significativo en el campo de la educación. El doctor José Vázquez Polo, vicerector académico, dio la bienvenida a los nuevos doctorandos quienes conocieron el equipo administrativo del doctorado. En cabeza de su director académico, el doctor Iván Sánchez Fontalbo, encargado de presentar el currículo de cada uno de los estudiantes. Esto pues conlleva un compromiso muy importante con la generación de pensamiento autónomo, de crítica autónoma, de capacidad de construir estados del arte y de dominio en las diferentes técnicas de investigación coherentes con los problemas que emergen de los contextos sociales y educativos de las escuelas. Y de esta manera pues se establecen estrategias de seguimiento, estrategias de evaluación para los avances investigativos de los estudiantes del doctorado. El cierre de la actividad estuvo enmarcada por la conferencia Formación Pedagógica de los Doctorandos en Colombia, orientada por el doctor Nelson López Jiménez, docente de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana y coordinador del doctorado en Educación y Cultura Ambiental. Con un taller de cuatro sesiones, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas ofreció capacitación en temas de liderazgo a los representantes estudiantiles de la Alma Mater. El taller de liderazgo se concentró en potenciar las habilidades de análisis, expresión y comunicación escrita del grupo de jóvenes, además de fortalecer su visión sobre liderazgo transformador y resiliente en tiempos de dificultad. La Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, llevó a cabo un taller de liderazgo con enfoque hacia la transformación del territorio y el desarrollo sostenible, dirigido a representantes estudiantiles de la Alma Mater. Desde la representación estudiantil ante el Consejo Superior, en conjunto con representantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, lideramos una propuesta que fue presentada ante la Facultad para que nos acompañara el profesor Beethoven Herrera en un taller de liderazgo, el cual le apostaba a mejorar las habilidades de los estudiantes en áreas específicas como lectura crítica, escritura, además de eso manejo de grupo y análisis de datos para representantes. Por iniciativa del representante al Consejo Superior de esa universidad, David Camargo y con el apoyo de la Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, Julián Liscano, se diseñó y se ejecutó este taller de liderazgo en diversos fines de semana, en varias sesiones. Se trató de fortalecer competencias de comunicación oral, utilización de plataformas digitales como Zoom para expresarse, o de herramientas convencionales como PowerPoint, y sobre todo la valoración conjunta de los compañeros para mejorar el trabajo de cada participante. El taller de liderazgo que ofreció la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas significó para mí un gran aprendizaje y creo que es un espacio propicio para que muchos estudiantes nos formemos en aspectos adicionales a los que, digamos, nos formamos académicamente en el transcurso de nuestras carreras. El rector Pablo Vera Salazar acompañó a los estudiantes en la clausura de este proceso, brindándoles una charla titulada Liderazgo resiliente para tiempos de incertidumbre. ¿Y qué son las deformaciones permanentes? Y no voy a pretender ser psicólogo porque no lo soy. Son las cosas que te hacen y que, sin embargo, tú dices no, no me mató, me hizo más fuerte. De hecho, esto que estamos pasando demanda, y por eso este término de resiliencia. ¿Pero qué mostramos? Que hemos sido capaces de sobreponernos a esa adversidad y seguimos avanzando. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales a Roni Magdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!